Se fue a trabajar lejos de casa, al volver, encontró a su mujer con otro hombre, y esto hizo. La historia que verás a continuación, es una que no dudé en compartirla con todos ustedes, es una que merece ser vista hasta el final, ya verás por qué. Una joven pareja de recién casados, vivía en una pequeña granja. Como el hombre era pobre, y no tenía mucho que ofrecer a su esposa, pensó en irse y encontrar un trabajo mejor. Entonces, él le dijo esto. Cariño, me iré, pienso viajar lejos, conseguiré un empleo, y trabajaré duro para poder darte la vida cómoda que te mereces cuando vuelva. No sé cuánto tiempo me iré, pero solamente te diré algo más, por favor espérame, sé fiel a mí, porque yo seré fiel a ti. La mujer asintió con la cabeza diciéndole, no me envíes dinero, yo no quiero sentir que soy una carga para ti, yo seguiré con mi empleo, solo ahorra, y cuando vuelvas, lo disfrutaremos. Entonces el joven se fue, caminó durante muchos días, hasta que encontró un granjero que necesitaba ayuda. El chico ofreció sus servicios y fue aceptado de inmediato. Sin embargo, antes de comenzar a trabajar, él estableció algunas condiciones. Déjame trabajar para ti todo el tiempo que yo quiera, pero cuando creo que es hora de que me vaya a casa, por favor, libérame de mis deberes, no quiero recibir mi salario, te pido que me lo guardes hasta el día en que me vaya, solamente dame de comer. El día que decida irme, por favor, dame el dinero. El joven trabajó durante 20 años sin vacaciones y sin descanso. Finalmente, después de dos décadas, fue a su jefe decirle, Patrón, necesito mi dinero ahora, es momento de que vuelva a casa. El jefe respondió, ¿Ya te vas? Está bien, después de todo hice un trato contigo y cumpliré mi palabra. Sin embargo, antes de que te vayas, quiero ofrecerte algo nuevo. A cambio del dinero, te ofrezco tres consejos. Si te doy el dinero, no te daré los tres consejos, pero si te doy los tres consejos, no te daré el dinero. Ahora ve a tu habitación y piensa en tu respuesta. El hombre pensó durante dos días, hasta que finalmente decidió y fue al jefe y le dijo, Quiero los tres consejos. El jefe le recalcó nuevamente, Si te doy los tres consejos, no te daré el dinero. Pero el hombre insistió, No importa, quiero esos tres consejos. Entonces, el jefe le dijo, 1. Nunca tomes atajos. Los caminos más cortos y desconocidos pueden costarte la vida. 2. Nunca seas demasiado curioso. Porque la curiosidad a veces puede ser mortal. 3. Nunca tomes decisiones en momentos de ira o dolor. Porque cuando te arrepientas, podría ser demasiado tarde. Después de dar estos tres consejos, el jefe le dio tres enormes panes para su viaje. Aquí tienes tres panes. Dos son para que comas durante el viaje. Y el último es para que comas con tu esposa cuando llegues a casa. Así que finalmente, después de 20 años de trabajar tan duro, el hombre caminó rumbo a casa para estar con su esposa, a quien amaba tanto. El primer día de su viaje, encontró un desconocido que lo saludó y le preguntó, Hey, ¿a dónde vas? Él respondió, A un lugar distante que está a unos 20 días, si sigo caminando por este camino. El extraño entonces le dijo, Oh muchacho, este camino es demasiado largo. Conozco un atajo que es muy seguro, y llegarás en cinco días solamente. El hombre comenzó a seguir el camino sugerido, hasta que recordó el primer consejo. Luego regresó, y siguió el largo camino. Más tarde supo que el atajo conducía a una emboscada. Unos días después, encontró una pequeña choza en un pueblo, donde podía descansar. Amablemente le preguntó al dueño, si podía quedarse solamente una noche, y por suerte lo aceptaron. Pero durante la noche, se despertó al escuchar un grito aterrador, se puso de pie, y fue a la puerta para ver qué pasaba. Estaba a punto de abrir la puerta, cuando recordó el segundo consejo. Por lo tanto, ignoró los gritos, y volvió a la cama. Al amanecer después de desayunar, el dueño le preguntó, si no había escuchado los gritos, esa noche. Él afirmó que sí lo había oído. Entonces, el anfitrión dijo, ¿No sentías curiosidad por saber lo que pasaba? Y él respondió con un no. Luego el anfitrión respondió de nuevo, Eres el primer viajero, que se queda a pasar la noche, y sale vivo y sano de este pueblo. El vecino está completamente loco, suele gritar por la noche, para atraer la atención de alguien, crea problemas, y hasta golpea a las personas. Incluso tiene armas. Nadie le hace nada, porque es pariente de policías. La última vez, dejó un hombre muy malherido. Has tenido suerte. El hombre continuó con su largo viaje, ansioso por llegar pronto. Después de muchos días y noches de caminata, estaba muy cansado, pero finalmente vio su casa. Estaba anocheciendo. De repente, por la puerta entreabierta, pudo ver la silueta de su esposa, pero también vio que ella no estaba sola. Sí, había un hombre a su lado. Ella acariciaba suavemente su cabello. El corazón del hombre se llenó inmediatamente de odio, y amargura. Decidió que los enfrentaría, y los haría pagar sin piedad. Incluso agarró un hacha, sin embargo respiró hondo, y recordó el tercer consejo. Se detuvo, reflexionó, y decidió dormir afuera esa noche. Dormía en medio de los arbustos, determinado que iba a tomar una decisión, el día siguiente. Al amanecer, cuando estaba más tranquilo, el hombre se dijo a sí mismo. No mataré a mi esposa y a su amante. Voy a volver con mi jefe, y pedirle que me dé trabajo otra vez. Pero antes de hacerlo, quiero decirle a mi esposa, que siempre le he sido fiel. Entonces fue a la puerta principal y tocó. Cuando su esposa abrió la puerta y lo reconoció, ella lloró, y la abrazó cálidamente. El hombre trató de alejarla, pero no pudo. Luego con lágrimas en los ojos le dijo, te fui fiel y me traicionaste. Ella se sorprendió con esa acusación, así que respondió, ¿Cómo que te traicioné? Nunca lo he hecho. Te esperé pacientemente durante 20 años. Después le preguntó, ¿Qué tal el hombre que estabas acariciando ayer? Y ella dijo, ¿Pero qué dices? Ese hombre, es nuestro hijo. Cuando te fuiste, descubrí que estaba embarazada. Hoy tiene 20 años. Al escuchar eso, el hombre le pidió perdón, vio a su hijo y lo abrazó. Después de eso, le contó todas las historias, que experimentó mientras estaba afuera. Por otro lado, su esposa preparó café, y puso el último pan que le dio el jefe de su esposo, en la mesa. Después de una oración de acción de gracias, el hombre partió el pan, y cuando miró bien, encontró monedas de oro en su interior. De hecho, valían más de lo que era el pago correcto, por sus 20 años de dedicación, y trabajo duro. Y así finalizó esta historia. Una historia con mucha reflexión. Así que ya sabes, nunca busques lo más fácil en esta vida. Tarde o temprano, algo puede salir mal. No seas curioso, a veces, puedes descubrir cosas desagradables. Y por último, jamás tomes decisiones, cuando no te encuentres bien. Si este video te ha gustado, por favor compártelo con los tuyos. Y es que historias como estas, merecen ser compartidas. Yo soy Gustavo Valés, muchísimas gracias por visualizarnos. Por cierto, te invito a suscribirte a este canal, si es que aún no lo estás, y a activar la campanita de notificaciones, para recibir lo último que subamos. Hasta la próxima.